El Ejército de Guatemala realiza otras tareas de apoyo para este 2022 y se tiene proyectado trabajar la Red Vial Terciaria. Se tiene una meta de rehabilitación de 1,063 kilómetros de carreteras de tercer orden en distintos departamentos que se trabajan a través del Cuerpo de Ingenieros. La Red Vial Terciaria son aquellas villas de acceso que unen las cabeceras municipales con veredas entre sí. Vamos a continuar trabajando en lo que es la Red Vial Terciaria. Se tiene una meta de 1,063 kilómetros de carreteras de tercer orden y lo que se llama caminos de herradura, que se tiene que trabajar a través del Cuerpo de Ingenieros. Se tiene proyectado también trabajar 30 kilómetros de carreteras asfaltadas para este año, que es lo que tenemos enmarcado dentro del presupuesto, para la adquisición de algunos materiales e insumos y que esto se trabaja también a pedido y en coordinación con las municipalidades. Estos dos tipos de trabajo de carreteras se trabajan a través de convenios de cooperación interinstitucional, que por lo general implican que las municipalidades que van a salir beneficiadas con estos proyectos proveen todos los insumos, todo lo que se utiliza para estos trabajos, incluyendo el mantenimiento de la maquinaria. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército coloca al servicio de las municipalidades la maquinaria y los operadores de la misma. Aunado a ello, los soldados llevan a cabo labores de mantenimiento de las carreteras terciarias, así como la apertura de ruta donde solo hay caminos y veredas para transitar a pie o con animales de carga. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.